Listo, chicos, ¿qué tal? Ante todo, muy buenas noches con todos. Bueno, me presento, mi nombre es Lucía Cuyubamba, actual fiscal del comité de CPC-SCORI. El día de hoy tenemos el gran honor de tener como invitado al doctor Diego André Crisol para lo que es la ponencia de autoría responsable de nuestro curso de ética en investigación, quien es investigador con CITEC, miembro fundador del grupo de investigación multidisciplinario MADICET, revisor de revistas científicas y asesor principal de la SOSEM-UC. Listo, Diego, no sé si te encuentras por ahí, ya estás como cojos, puedes empezar cuando tú gustes. Diego, hola, ¿qué tal? ¿Te escucha un poco lejos? ¿No te logro escuchar bien? No te logro escuchar bien. No te logro escuchar bien. No te logro escuchar bien. Muy buenas noches, estimados participantes del día de hoy. Gracias por la invitación a esta ponencia que es muy importante para todo aquel estudiante que ya está en el mundo de la investigación o está ingresando en ella. Es importante comenzar conociendo sobre la autoridad responsable en investigación. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Diego André Cresol de Sáenz, soy Ministerio Renacid, miembro fundador de un grupo de investigación multidisciplinario, Madrid, que nos encargamos de hacer investigaciones también de diferentes países en los cuales estamos tratando de que sea multicéntrico. Y bueno, a revisor de revistas científicas y actualmente asesor principal de la ESOCHEN-CUC. Vamos a empezar con la exposición. ¿Cómo qué implica lo que es la autoridad científica? A veces por desconocimiento, como recién empezando en este hermoso mundo de la investigación, pues desconocemos de los beneficios que se podría decir de esta forma lo que implica autoridad científica. Uno, pues a nosotros, al tener una publicación científica, ya sea con un trabajo de investigación, con un artículo de revisión, con un caso clínico o con comenzando con una carta del lector, nos va a sumar puntos y nos va a dar, como se puede decir en entre comillas, un prestigio. Ya que esto va a implicar tres puntos importantes. Uno, en la parte académica. A nosotros, al momento de realizar investigación, nosotros tenemos que leer. Y al momento de leer, estamos actualizando nuestros temas en la cual nosotros nos estamos enfocando, ¿cierto? Y al momento de nosotros enfocar un tema, no solamente nos enfocamos en este tema, sino vemos diferentes factores. Y esos factores, indirectamente nos estamos actualizando. Así que de esta forma nos ayuda en la parte académica, en la parte social, el que tú hayas publicado una investigación, pues ya tienes, ya estás reconocido como investigador. Y más aún, si cumples con los criterios en la cual actualmente colocas con CITEC, pues ya estarías dentro del círculo de investigadores Renacid. Y esto te abre en el mundo social de la investigación. Muy aparte, también, pues, tus compañeros. Y esto siempre lo he dicho, de que nosotros todos leemos un libro sobre diabetes, tuberculosis, etc. Pero muy pocos investigan y aportan a la parte médica sobre nuevas investigaciones o nuevos aportes que ayuden tanto al mundo médico también como a la sociedad. Y eso, pues, hace que nosotros tengamos un prestigio, como se podría decir así, ante la sociedad. En la parte financiera, pues, en el pregrado existen universidades que te dan un reconocimiento por publicar. Participas en concursos que te financian tus proyectos. Pero sí, algo que se tendría que decir y no se dice, es que a veces no se paga cuando tú publicas. O sea, no te pagan por publicar las revistas, no te pagan. Y a veces tenemos ese choque de que si queremos publicar en una revista de alto impacto, nosotros somos los que tenemos que pagar para que nuestro artículo o nuestro manuscrito sea presentado en esa revista. Pero tiene sus ventajas, ¿no? Que, bueno, pues, si tú participas en concursos, en proyectos y obtienes un puesto, un primer puesto, un segundo o un tercero, pues, tienes reconocimiento financiero. Como, por ejemplo, ¿no? Es el Congreso Científico Nacional, la cual ustedes ya sabrán que es la que está organizando su CEMER. Y ella conlleva que si ustedes obtienen el primer puesto, tiene una recompensa financiera. Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva, la importancia. La importancia de lo que es la autoría es que nos ayuda a tener una fácil y rápida identificación sobre nosotros en las redes sociales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado oír de Lord Seed, que es como si fuera el DNI de un investigador. Ya que toda revista actualmente te solicita para que tú puedas publicar tu registro de Orsid. Es decir, aquel investigador que no tenga un registro de Orsid, pues, literalmente no va a llevar la lista de investigaciones que tiene hasta la fecha. Antes, nosotros se publicaban, antes publicaban con su nombre. Y como ustedes, más adelante les voy a enseñar cuál sería el correcto nombre, cuál deberían tener. Pero, por ejemplo, yo que soy Diego Andrés Crisol de esas, digamos que yo colocaba Diego Crisol en mis artículos. Y al momento que me citaban salía como Crisol D. Pero al momento de hacer la codificación para nuestro índice H, pues, digamos que había un investigador que se llamaba Daniel Crisol. Y al momento que lo citaban, se citaba como Crisol D. Y esa publicación se podría ir a ese investigador. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó, pues, el Orsid para que no haya esas confusiones y todo investigador tenga un código. Y ese código sea exactamente para ese investigador. Entonces, es importante de que ustedes reconozcan cuatro características que tiene que cumplir un autor. Si una persona no cumple con estos cuatro criterios, lamentablemente no se le puede denominar como autor. Y se le tendría que denominar como colaborador. Entonces, empecemos con el primer criterio, que es el criterio de contribución a la concepción o diseño del estudio. Adquisición, análisis e interpretación de datos para el manuscrito. Segundo criterio, redacción del manuscrito o la revisión crítica. Pero de esta forma, pero tiene que tener una aportación significativa. O sea, tiene que aportar. No solo es cuestión de decir, el trabajo está bien hecho. Ya, está listo. No. Tiene que darle una revisión completa. Todos los autores tienen que dar la... El tercer criterio es que todos los autores tienen que dar su aprobación final de la revisión del manuscrito que van a enviar a la revista. Y el cuarto y último criterio, la cual no estaba establecida hasta 2013, la cual fue es de que todos los actores tienen que estar de acuerdo y hacerse responsable de todos los aspectos y todo lo que contenga el artículo que están enviando a la revista. Y eso fue en el año 2013. Ahora, los autores deben asumir la responsabilidad de todos los aspectos de un artículo científico publicado y ellos deben defender el estudio completo. En caso de que ustedes estén participando de un artículo multidisciplinario, ustedes ya tendrían que defender su parte individual. Por ejemplo, si están haciendo un estudio en Argentina, con Bolivia, Venezuela y ustedes de Perú, el análisis de datos que ustedes hayan hecho o la adquisición de datos, pues ustedes tienen que defenderlo, ¿no? Y si es que existe un desacuerdo sobre la autoría, o sea, si ustedes dicen, ¿no? Ustedes observan de que se está colocando a un autor la cual no haya cumplido uno de estos criterios, ustedes tienen que informar al editor de la revista sobre esta duda que ustedes tienen y esta duda que pone en duda la integridad la integridad de su trabajo. Ustedes tienen toda la posibilidad de hacerlo, de informar a la a la revista, al editor. Y eso me pasó hace poco y eso por eso lo estoy recalcando el día de hoy porque de las experiencias de otros ustedes tienen que aprender y no quisiera ser egoísta y mencionar y decirnos ya en el futuro ustedes lo aprenderán pues se apareció en la revista que había publicado un autor pero no la había colocado yo sino la había colocado la revista. Entonces ¿qué es lo que hice? Notifiqué a la revista que el autor que estaba que estaba apareciendo en el manuscrito por publicarse o ya publicado inclusive ya publicado no es reconocido por los autores. No tuve la primera respuesta seguí enviando mensajes porque no se puede colocar chicos autores así ustedes digan bueno lo importante es que publicaron mi artículo no hay que respetar inclusive las revistas tienen que respetar estos cuatro criterios que no lo ha puesto una revista X nosotros no lo hemos puesto si no está establecido para todos y esto no viene desde ahora esto viene desde el año 1978 en la cual solamente era importante de que ustedes estén conformes con el manuscrito que se va a enviar a la revista y que ustedes han leído y que están de acuerdo nada más ya en 1988 ya se manifestó de que tendríamos que diferenciar en aquellos que son autores y colaboradores en el año 1994 se puso el orden de los autores que más adelante lo voy a explicar y en el 2013 como les les manifestaba el cuarto el cuarto criterio ahora es importante que ustedes de seguro que al momento que han visto un artículo y de es muy importante que ustedes así se encuentren en el primer ciclo ya estén comenzando a utilizar artículos científicos para sus lecturas para citaciones para presentar un trabajo hacerlo de manera adecuada las citaciones y es muy importante entonces ustedes habrán podido observar de que en un artículo hay un hombre que está sombreado que hay un aterisco al costado de ese nombre y abajito dice autor corresponsal bueno el autor corresponsal es como se dice es la persona que asume la responsabilidad de la comunicación entre la revista y él y qué hace él él hace el envío del manuscrito él hace él recepciona las revisiones que hacen los revisores con las correcciones que se encuentren y él se encarga de observar todo el proceso si es aceptado de la publicación y hay una pregunta que siempre nos hacemos ¿no? ¿y quién es el autor corresponsal? puede ser el primer autor puede ser el segundo puede ser el último inclusive o sea eso no no determina digamos que sea el primer autor el que sea siempre el autor corresponsal el autor corresponsal puede ser el último inclusive ahora ¿quién es el autor corresponsal? ¿qué se encarga? de que se cumplan todos los requisitos que esté establecido en la revista por ejemplo si la revista solicita que todos los autores que cuenten o envíen su DNI él tiene que recolectar los DNI de todos los autores él tiene que recolectar los correos electrónicos los números telefónicos el ORCIC de cada uno el nombre científico que que tiene este y tal cual lo envíen ustedes aparecerá en la revista él se encarga de detallar el orden de la autoría sería muy importante de enseñarles en algún momento de cómo es el proceso de envío de un manuscrito ya que hay tres formas de envío que son indirectamente similar pero de plataformas diferentes entonces ahí se le detallaría cómo se coloca quién es el primer autor cuál es el segundo autor etcétera si él es el encargado de enviar la aprobación de comité ética y si la revista le dice a este autor envíame tu base de datos o envíame el análisis de datos que has hecho o envíame tal documento la aceptación de que el hospital te autorizó que tú realices ese trabajo este es el encargado de hacer esto este es el autor corresponsal el autor corresponsal pues es lo que hace pone su nombre pone el lugar donde la dirección que él crea conveniente ya sea el lugar donde se hizo el trabajo de investigación su universidad o inclusive o la empresa donde trabaja o si no solamente se coloca su correo electrónico ahora me gustaría que en el chat coloquen ¿no? coloquen ¿cuántos creen ustedes que sea lo adecuado en un artículo científico la cantidad de números autores coloquenlo en el chat si ustedes creen que sea tres seis diez o mire yo creo yo creo que deben ser al menos veinte máximo de más más de veinte ya no creo que sea conveniente por mientras voy explicándole que las revistas esto va a depender de las revistas ¿no? hay revistas que te mencionan y dicen pues no por ejemplo en un caso clínico esto va a depender de las revistas que ustedes envíen pues en un caso clínico te dicen que son solamente máximo tres autores en otras revistas he observado que dicen máximo cinco autores y ya en otras te dicen ¿no? es libre después también en un artículo de revisión pues te mencionan de que sería importante que en un artículo de revisión solamente sean seis autores tres autores algunos te dicen es libre el número de autoría y en un trabajo de investigación pues te dicen pues no es importante de que ustedes es importante de que ustedes solamente en un trabajo de investigación sean diez o la pregunta que se hay que arreglarla quizás no lo entendieron ¿cuánto ustedes creen que en un artículo científico ya publicado cuántos creen cuántos autores creen que exista en un artículo publicado por ejemplo cuántos autores creen que en una revista nacional internacional sea el número más alto de autores publicados para que ustedes puedan observar de que decir ¿no? cuántos diez autores cumplirán los cuatro criterios que ha mencionado el autor los diez digamos que es un trabajo descriptivo cuántos autores para un trabajo descriptivo tendría que ser un trabajo multicéntrico quizás ¿no? para que se hagan la cantidad de autores diez ah ya a ver el término coautor ya no se denomina coautor ¿por qué? porque es importante que todos los autores cumplan con los cuatro criterios chicos entonces si todos los autores cumplen con los cuatro criterios significa que todos son autores y eso lo aprendí pues también usaba el término coautor en un tiempo pero yo también me ponía en criterio eso ¿no? si yo soy porque al inicio de empezar la investigación yo no era primer autor entonces yo decía pero si yo cumplo con los cuatro criterios ¿por qué denominar coautor? sería un autor así que el término ya no se denomina así coautor lo sigo utilizando si bien es cierto pero ya no debería de hacerlo bueno el número máximo que han colocado Diana Isaac Luis Kiara pues es seis diez 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 sería muy importante que algún número más alto coloquen y se van a impactar con el número de respuestas que diga ¿no? veinte Diego Zabaleta vamos a sorprendernos quizás el número de actores máximo que hemos encontrado treinta interesante veinticinco está bien es de mil autores mil autores hay que hay que dialogar chicos esta ponencia no quiero que sean digamos muy encerrada para todos yo he sido alumno también no quiero que ustedes estén en la pantalla y solamente escuchen y digan pero no entendí esta parte me hubiera gustado preguntarle pregunten estoy aquí para enseñarles y si lo que no sé poder exponerlo en otra oportunidad y aclarar el punto porque estamos aquí todos para aprender el mundo de la investigación es grande y amplio aquel que hables que sabe de investigación y recién está empezando pues aquel persona diré perdón que diga que sabe de investigación pues hay otro que sabe más aún entonces esta investigación contaba con mil autores tres páginas de autores y una página de filación y ahora la pregunta es todos ellos habrán cumplido con el criterio de de autoría y si ustedes ingresan y es una publicación del año 2015 o sea si ustedes ingresan a a la publicación y a ver vamos a ver un ratito vamos a enviarles para que ustedes puedan observar los de que yo también me he sorprendido con ustedes que el artículo no habla mucho más es la cantidad de autores ahora la pregunta ustedes creen que sea el único artículo con la con el máximo con la máxima cantidad de autores o creen que exista otro artículo con con la con mayoría de autoría que creen ustedes creen que haya existido otro artículo con más de mil autores sí no yo pensaría que sí doctor un aproximado de cuánto cree usted pues tal vez unos cincuenta porque igual me quedó una pequeña no sé si se la podría hacer en este momento con respecto a los mil autores o sea como son pocas páginas no habría problema con la reproducción de la información o sea qué tan factible verídica o qué tanto se perdería la conexión en ese artículo claro eso es muy cierto por ejemplo en tesis que he podido observar y he estado presente he observado que dicen trabajos que son muy descritivos y le dicen que hacen la pregunta a los los revisores o los jurados de que por qué realizaron esta tesis dos personas si podían hacerlo uno ahora la pregunta es por qué mil autores para un trabajo y ahora usted menciona de que cree que existan cincuenta más o sea mil cincuenta mil cincuenta autores pues vamos a manifestarles de que sí es cierto existe un artículo de que cuenta con la participación de cinco mil ciento cincuenta y cuatro autores impresionante quince páginas y media con nombres de autores y nueve páginas de filación de igual forma le estoy compartiendo el link para que lo puedan observar el artículo si lo a ver ahí creo que ya se puede ver ahí entonces está el dilema no está el dilema de está el dilema de que por qué tantos autores todos ellos cumplieron con la autoría con los cuatro criterios de autoría ya que como le mencionaba este criterio estos criterios vienen desde muchos años atrás este artículo cuenta con veintinueve páginas miren veintinueve páginas quince páginas y media de solamente autores y nueve páginas de filiación es decir veinticuatro páginas referidas autores y filiación y solamente cinco páginas del contenido del trabajo y esto es de que excluimos las referencias bibliográficas y entonces si bien es cierto que el trabajo quizás haya podido aportar pero cinco mil ciento cincuenta y cuatro autores la pregunta es habrá habrá existido algún conflicto de interés ahí pues ya eso queda en criterio de cada autor pero a lo que voy es de que todo va a depender chicos de la de que ustedes cumplan con ese criterio de investigación con esos criterios de autoría y como le mencionaba quizás esta revista acepte cinco mil ciento cincuenta y cuatro autores pero hay revistas que te dicen mira si tú estás realizando un trabajo de investigación solo acepto a diez pero cuando es trabajo de investigación si te aceptan digamos es libre pero yo he visto pues no 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 he visto muchos trabajos que pasen más de cien pero lo que es un artículo de revisión pues sí artículo de revisión este te aceptan solamente a seis en casos clínicos te aceptan la mayoría tres autores carta al editor dos autores y así pero estos son los dos casos que son sorprendentes ¿no? y quizás a ustedes también las haya sorprendido ahora vamos con el orden de los autores el orden de los autores que como les mencionaba ya venía ya desde los años mil novecientos setenta y ocho y ya se fueron reordenando desde el año mil novecientos ochenta y ocho ¿no? y ya por finalmente ya en el año mil novecientos noventa y cuatro se mencionaba qué orden debería tener cada autor pues el primer autor es aquel que conduce la investigación es el que está vigilando de que todos cumplan que se redacte es el que revisa es el digamos la cabeza del trabajo y existen dos dos formas de realizar la investigación de realizar el orden de esta investigación pues uno de que sea de que sea de forma decreciente de que digamos de que yo soy yo soy el segundo autor porque contribuí más que el tercero ¿no? y así este sucesivamente Juanito contribuyó un poco más que el cuarto entonces él debería ser el tercer autor Felipe hizo más que el quinto y así sucesivamente también existe el orden alfabético que es el aquel que es de acuerdo al apellido que esté presente ¿no? si yo soy Crisol y otro es apellido Cedesa pues yo soy segundo Cedesa es tercero Guamán es cuarto y el último digamos Zurita pues sería el último ¿no? el último el último del del orden de este orden de autoría ahora ¿quiénes son los últimos el último autor? hay algunos investigadores que se hacen voluntarios y dicen ¿no? yo por mí no hay problema yo quisiera ser último autor y todo aquel que ingresa al mundo de la investigación dice bueno yo quisiera estar dentro de los primeros autores dentro de los tres o dentro de los seis primeros para que al momento de ser citados este aparezca pues ¿no? pero aquel persona que sabe pues prefiere estar en el último ¿no? en el último en el último orden de la autoría porque a ellos se le denomina como investigador centro son aquellos que son se podría decir entre comillas son los capos son los que han guiado con la experiencia y y respaldan esta investigación en la mayoría de veces pues ¿no? ahora el el primer este el primer autor como le mencionaba es el que da la idea de la investigación es el que guía entonces siempre acuérdense esto y no se dejen sorprender porque van a encontrarse en el camino personas que le digan eh vamos a estar así transparentes se podría decir así doctores que le digan mira yo te ayudo en tu en tu redacción de trabajo pero eso sí este me gustaría aparecer en la primera en el primer autor y y te dicen ¿no? te condicionan ¿y qué es lo que tiene que hacer uno? ya está bien doctor como no sabe ¿no? está bien doctor ayúdeme por favor a la realización de mi trabajo que sea exitoso yo le pongo como el primer autor ya pero él él no es el que conduzco la investigación no fue el que dio la idea entonces él no debería estar en en la en la primera autoría entonces hay que aprender ello ahora ¿quiénes son colaboradores? son aquellos que no cumplan con los cuatro criterios de autoría chicos es importante reconocerlos porque ¿se me escucha? sí sí se te escucha ay ya ya bueno gracias y también es importante reconocer a ellos a los colaboradores ¿por qué? porque si bien es cierto tenemos a veces personas que nos ayudan a realizar un análisis estadístico porque a veces por ser estudiantes desconocemos utilizar quizás el SPS no 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 sabemos hacer el análisis estadístico entonces solicitamos la presencia de un estadístico hacemos el contrato de su servicio y este por solamente realizar un análisis estadístico a veces te dice oye mire ¿qué te parece si me colocas como autor? no se le coloca como colaborador o agradecimiento si su trabajo está en español y tú lo quieres enviar a una revista en inglés si esta persona te lo traduce esto no significa que él sea parte de la autoría entonces se le coloca como agradecimiento o reconocimiento o como colaborador si esta persona se ha solamente da unas correcciones a su trabajo y te dice mira yo pienso que esta parte debería mejorar el marco teórico mira si es que tú solamente en tu metodología lo has hecho de forma incorrecta tu tu fórmula no me parece la adecuada cambia esto cambia el otro y solamente aporten eso pues como les mencionaba se le denomina como colaborador y si obtienen ustedes permiso para este permiso de una institución o para poder hacer un trabajo pues se le coloca en agradecimiento entonces esto fue desde el año 1988 en la cual dijeron miren todo aquel aquel personaje que no cumpla con los cuatro criterios lamentablemente no va a ser autor varias personas pues fueron afectadas más que todo los asesores asesores que solamente desaparecen al momento de corregir tu trabajo y solamente para eso y ellos quieren que tu trabajo sea estén publicados con su nombre que estén incluidos pues esto no debería ser así hay mucho que cambiar hay mucho que mejorar pero todo podríamos mejorarlo desde ahora desde pregrado y haciéndole reconocer a estas personas que ustedes ya conocen ustedes ingresaron a la Susemur tuvieron una ponencia sobre autoría y le manifestaron de que esto no puede ser posible de que para que él sea autor tendría que cumplir con los cuatro criterios de autoría bueno este es un ejemplo de agradecimiento se coloca el lugar en la cual este se le dio el permiso a las personas que intervinieron para que este sea más rápido accesible el procedimiento de de la autorización y así sucesivamente si ustedes colocan por ejemplo acá el doctor este Percy Mayta les ayudó en la redacción del artículo pero quizás no cumplió con los tres criterios de de autoría entonces inclusive el doctor Percy Mayta con la experiencia que tiene no se le involucró en la autoría y él justosamente habrá aceptado aparecer en agradecimiento no porque la persona tenga la experiencia o sea reconocido significa que este esté dentro del grupo de autores no hay que dejarnos sorprender y es por eso que existen las irregularidades de autoría lo que viene a ser autoría honoraria y autoría fantasma autoría honoraria para explicarle es la inclusión de autores en una publicación de investigación sin cumplir los criterios de autor pero este aumentaría la probabilidad de publicación ya que toda revista observa quiénes son los autores se podría observar de que este es un investigador con índice H alto y este daría probabilidad de que su revista también sea citada y pues crea crezca en lo que es en los cordiles es un es un criterio una irregularidad muy fuerte pues sí colocar a miembros a personas que no cumplan con los criterios como le mencionaba eso se denomina autoría honoraria se debería hacer pues no ahora autoría fantasma que en la mayoría de veces sucede cuando algún autor mencionado en la participación de un congreso ya sea nacional o internacional esté presente pero al momento de publicarlos se ha retirado ya que la participación en un congreso pues podríamos colocar digamos a una persona pero al momento que enviarlo a una revista que es más fuerte o sea más tiene más digamos carderísticas que cumplir decimos no mira sabes que te vamos a retirar por este tal tal se le excluye quizás haya cumplido con los criterios de autoría pero se le denegó la participación en la publicación como le mencionaba esto tendría que ser avisado al editor de la revista y esto el editor tendría que solucionarlo pues no ya con el autor corresponsal y este tendría que defender por qué no se le está incluyendo en la participación de este artículo y es una forma digamos de también la otra parte decir por qué piensa que él debería ser autor ya cuando como le mencionaba quizás en un futuro exponer sobre mi primera publicación se podría denominar un título así mencionar que revistas te envían documentos que todos los autores tienen que tienen que firmar y es importante de que todos los autores lo firmen y si los autores no lo firman la revista te observa y no procede a la fase de revisión hasta que se cumpla con estas características que ellos han establecido por ejemplo el número de DNI el correo el ORCID el nombre la firma y esto pues es que tienen que cumplir todos los autores y esto como le decía autor A y autor B pongámoslo así presentaron un congreso posible autoría honoraria está Diego como autor A y André como autor B pero en al momento publicar colocamos a Diego André y digamos que a Joaquín una persona muy prestigiosa y se le coloca esto se denomaría como autoría honoraria ahora ¿qué hay aquí? imposible autoría fantasma presenta un trabajo en un congreso como a Diego y como autor B a André pero al momento de publicar excluyo a André y solamente se coloca o lo envía Diego excluyendo a André eso sería una autoría fantasma ahora ¿qué pasaría si ocurren ambas faltas? Diego hace el envío hace el envío de su trabajo excluye a André y agrega a Joaquín ahí estaría haciendo una falta de autoría honoraria y haciendo la realización de autoría fantasma excluyendo al autor B aquí en porcentajes en una investigación mencionaba que el 26% de autores pues presenta una autoría honoraria el 9% presentan autoría fantasma y el 4% ambas faltas ahora ¿qué pasa como le mencionaba en el Lord Seed? y esto hay que hay que verlo detalladamente chicos concentres en este cuadro donde dice el nombre de investigador y este es el nombre que ustedes deberían de tener Juan segundo palotes fulano y recuerden algo allá en las revistas siempre se enfoca en el último en la última en el último apellido que vendría a ser fulano para ellos Juan segundo palote sería tu nombre y tu apellido fulano esto tú envías a la revista tal cual tu nombre pero al momento de que te citan te citan como fulano jsp ahora que pasa si ya existe alguien como Juan segundo palote fulano que hago yo elimino segundo y coloco Juan palote fulano y como le mencionaba el último nombre que aparezca va a ser el que sea el que aparezca en el momento que te cita y para ello tu nombre es Juan palote y tu apellido fulano y al momento que te citen va a aparecer como fulano jp esto es en la parte europea en la parte europea mayormente tienen un apellido pero consideran un apellido pero en la parte americana como lo mencionaba un doctor decía de que acá en latinoamérica somos más padre madre queremos que aparezcan los dos los apellidos paterno y materno y que que tendría que hacer para que aparezca de esta forma poner un guión entre el apellido materno y el apellido materno y de esta forma ustedes colocan este ese guión pues se considera este como uno y al momento de ser citados salen como palotes guión fulano j ahora que pasa si ustedes colocan todo completo sus dos apellidos y sus dos nombres como lo mencionaba colocan el guión y este se junta como si fuera uno y al momento de ser citado salen como palotes guión fulano j ven la diferencia entre el primero y el cuarto solamente varió el guión y como cambió la aparición de su nombre científico cambió bastante cierto ahora que pasa si yo me coloco Juan Palotes como le mencionaba el último es el que va a aparecer palotes j y si excluyo el fulano y solamente mantengo el paterno pues Palotes será considerado como último y aparecerá como Palotes j es si quedó alguna duda lo pueden escribir en el chat y ahora un poco este más ejemplos es de que si usted contiene un nombre un nombre así no María del del Mar Valero Ruiz o Carlos García de la Torre ¿qué es lo que se recomienda? que se coloque en ese foro ¿no? María del se colocaría M M Mar Valero R Guión Ruiz ¿no? y sería para la firma de tanto Scopus Palmen o Was Valero Guión Ruiz MM de igual forma si excluyo a María del y solamente coloco Mar pues Valero Guión Ruiz como ustedes saben ya saben que si coloco un guión significará que esto es uno solo entonces se publicaría como Valero Guión Ruiz M pero si me llamo Carlos García de la Torre entonces mi apellido es García de la Torre yo quiero que aparezca tal cual el pido completo entonces ¿qué hago? guión 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 y al momento de ser citados García guión de la de guión la guión Torre C si ustedes quieren que aparezcan todo ahora si ustedes dicen no mi apellido es muy largo vamos a reducirlo García guión Torre al momento de ser citados García guión Torre C hay un problema que ustedes alteren eso no hay ningún problema ya que todo va a ser registrado en una base de datos con su código Orsi ahora si ustedes se llaman María del Mar Valero Ruiz o Carlos García de la Torre como estaba la firma no recomendada y he visto muchos artículos que hayan de esta forma por desconocimiento quizás lo hacen así ponen todo su nombre completo y que como el último tiene guión no tiene guión entonces solamente Ruiz es su apellido y María del Mar Valero es considerado su nombre y al momento de ser citados sale como Ruiz MDMV ahora como le mencionaba Carlos García de la Torre no puso guión que coloco coloco este Torre Torre CGDL o también va a ser posiblemente citado depende de la revista que esté indexado en Scopus Padmet o VOS como de la Torre CGDL y esto no sería recomendado porque esto ya lo tomaría de acuerdo a la revista que esté indexado en esta base tanto en VOS Scopus Padmet y ustedes quizás quieran que su citación sea así Valero Guión Ruiz M y se olvidaron realizar esto es por eso que ustedes tienen que revisar este una dos tres cuatro veces el manuscrito antes de enviarlo a las revistas que ustedes desean hacerlo y la afilación la afilación también como le mencionaba tuve una experiencia sobre ello es de que por ejemplo te dicen a ver vamos a ponerla autor primero el grado académico más alto si ustedes son médicos cirujanos se le colocaría médico cirujano si ustedes son ya especialistas le colocan la especialidad si son tienen una maestría colocarían la maestría magíster en tal cual o doctor en tal cual la institución en la cual laboran la ciudad la cual corresponde y el país y el autor corresponsal que tiene que realizar pues colocar su dirección como le mencionaba y el correo electrónico pero no deberían incluir si es el cargo su cargo que ustedes tienen eso no debería incluir por ejemplo yo tenía la oportunidad también de observar que colocan director del comité proveniente científico en autoridad corresponsal no debería colocarse solamente se coloca su correo electrónico de ustedes o jefe del departamento de medicina no aunque ustedes no crean chicos son puntos muy importantes que las revistas observan y dan su puntuación para la aceptación de su manuscrito y estos son algunos ejemplos que se que se colocan hospital nacional 2 de mayo la facultad de medicina el lugar donde se trabaja unidad de análisis y generación de evidencia de salud pública y en lugar instituto de salud la facultad de medicina de la universidad de San Martín de Porres etcétera médico nefrólogo magíster en docencia en educación superior el otro autor es médico auditor el otro autor es médico y doctor en epidemiología clínica entonces observen las variaciones que ustedes podrían realizar en su filiación bueno estas son las referencias que he utilizado y este esos son los son los los que he podido explicar y espero que haya sido de su interés y de y si ustedes tienen alguna pregunta pues manifestármelo para yo poder aclarar listo listo Diego muchas gracias más bien por aceptar la invitación de verdad espero que para todos los chicos que estén aquí haya sido muy fructífera esta ponencia hayan aprendido bastante y pues chicos si tienen alguna duda o consulta interrogante anímense a escribirlo por el chat ya sea público o privado o en todo caso por favor si todo quedó claro déjenmelo saber también por el chat escribiendo todo claro bueno para ir concluyendo chicos espero que el autor honorario tiene que haber participado en el trabajo de investigación para ser colocado o no como les mencionaba chicos es importante de que los autores cumplan con los cuatro criterios de investigación si ellos no cumplen con estos cuatro criterios que aparecen en la pantalla es que significa que no podrían ser colocados este de autores y es por eso que se coloca como denomina como autoría honoraria es decir que solamente lo estoy colocando para que mi trabajo sea más rápido aprobado se podría decir así o aceptado inclusive yo tuve la la experiencia de de enviar un trabajo a una revista la cual me exigía que esté presente en los autores un médico ¿no? y bueno justifiqué de que la participación de todos los autores eran estudiantes pero con experiencia clarsano pero ¿saben lo que? tuve la experiencia de que esta revista me mandó una cartera de médicos la cual me me estaban dando la posibilidad de yo poder seleccionarlos para que mi artículo sea aceptado pues como ustedes sabrán mi inmediatamente retiramos el manuscrito solicitamos que no procedan a la revisión ni a la publicación del artículo hicimos un documento y enviamos a la revista es que no se puede no se podría colocar entonces todos tienen que participar cumpliendo con estos cuatro criterios todos si una persona como les mencionaba el doctor Percy ya deberían conocerlo por experiencia quizás porque conoce mucho del tema de la investigación es mediático sale a veces dando su opinión más en tiempo de COVID salió mucho en la televisión en las redes sociales y ustedes habrán observado que es la aparición colaboradores si él quisiera le habrían dicho él habría dicho miren yo soy investigador calificador nivel quizás uno la verdad que no no sé en qué nivel está pero él cumple con estos cuatro criterios y dice no chicos miren yo no he cumplido con esto y no quisiera que me coloquen en honorario como autor honorario no quiero que me denominen así mejor colóquenme como un colaborador y un agradecimiento espero que haya aclarado tu duda Chantal listo chicos no sé si hay alguna otra duda consulta si se animan si no como les comenté dejar por favor que todo quedó claro por el chat bueno como les digo chicos espero muchas gracias por la invitación realmente agradecido con todos ustedes por la por estar presente por estar atentos en la ponencia realmente como yo he estado en su en su en su como oyente que ahora la oportunidad ya desde pregrado también he estado exponiendo pero gracias por la participación de ustedes espero que haya aportado un granito de arena en la experiencia que he tenido y espero que se motiven a realizar la investigación la investigación no es difícil lo difícil lo ponemos nosotros o por la falta de experiencia que tenemos si ustedes desean aprender pues para eso está la docencia científica la cual ustedes podrían solicitar cualquier tipo de ponencia o cualquier duda y si pues tienen alguna duda también que presenten pues pueden escribir también escribirme y pues poder aclararlos o guiarlos para para la ayuda de su de su artículo tesis etc estoy siempre al servicio de ustedes y no se desmotiven ya van a tener su primera publicación y créanme la primera vez que tengan su primera publicación ya no van a parar de investigar si no hay muchas más preguntas me despido y les agradezco y nos estamos viendo en próximas ponencias si doctor de igual forma una vez más muchísimas gracias por asistir el día de hoy y si como usted dice espero contar con su participación en futuras actividades del comité muchas gracias doctor hasta luego chicos cuídense